Bueno, arranquemos con nuestra querida mía, la máxima figura de la televisión argentina, junto con Chiquita Alegre, por supuesto, Susana Jiménez. ¿Qué es la idea de esta chiquilina? ¿Cómo le vienen los números? Bueno, Susana Jiménez va a tener el año entrante, en el 22, un número 9. Entonces el 9 es como la finalización de un ciclo. Ella va a tener ganas de hacer algunas cositas, quizás algunas participaciones, pero creo que va a ser un año donde ella va a terminar de definir algunas cuestiones personales y sobre todo tiene un año muy bueno para el amor. Ojalá que sea de una oportunidad. Porque cuando aparecen los 9, aparecen las parejas, como la posibilidad de las parejas. Entonces creo que es una gran oportunidad para que ella se dé la oportunidad de alguna persona, por ahí un poco hasta más joven, digo que hasta lo percibo como puede ser la persona. Pero creo que ella va a tener como una oportunidad de hacer algo, quizás en el inicio del año. Yo no me exigiría tanto, disfrutaría más. Con un año 9 lo que te propone es la finalización de un ciclo y terminar con lo viejo. Y te hace enamorar. Bueno, ella ya tiene firmado, como lo dijo en el reportaje, va a ser al parecer hasta ahora de Game of Games, que es lo que hizo Ellen DeGeneres afuera, de juegos, ¿viste? Bueno, para toda la gente que lo haga en su casa, y sumes su día, sumes, y el 22, el 20-22, y te dé 9, es un año sin solteras o solteros, es un año ideal para la pareja. Así que es un dato también para la gente que está del otro lado. Muy bien. La señora Mirta Legrán, chiquita, a ver, ¿cómo viene el año para chiquita? Que vuelva. Sí, todos queremos que vuelva, porque es una mujer, sí, claro, una leyenda argentina. Pero creo que es un momento de disfrute, un momento donde ella tiene que conectarse con disfrutar, con pasarla bien, con pasear. Seguro va a haber muchas obras de teatro, va a haber muchos espectáculos en la Argentina, se tiene que reactivar la Argentina. Así que me parece que es un periodo para disfrutar, y sobre todo, para disfrutarla, ¿no? Pero ahí puede ser algunos especiales. El número que tiene es el número 4, que son las bases sólidas. Ah, una mesa. Y vos sabés que es como el número que representa también a la Argentina. Así que es un año re fuerte para Mirta. Pero tiene que disfrutar, disfrutar al 100%.